Hay fiesta en mi pueblo, autor profesor Juan Zagal Ángeles. Hay fiesta en mi pueblo, señor. Venga usted a disfrutarla. Feliz estará al gozarla, porque hay alegría y sabor. Es festividad del patrón, 25 de julio actual, de cada año, la principal que se ofrece con emoción. Se halaga al señor Santiago en este su aniversario, que aunque lo vemos a diario, con más devoción lo hago. Del pueblo es alma y corazón, fuente de tantos favores, que merma nuestros temores de no conseguir el perdón. En la víspera hay oración, y en la plaza zaragoza, la gente bien que la goza, porque hay música y canción. Hay vendimia, bien surtida, que nos deleita a toditos, en la quema de toritos, que es feria muy divertida. Las mañanitas se cantan, al apuntar la mañana, y en concierto de campanas, la gente ya se levanta. La fiesta del patrón crece, los pueblos ya van llegando, los peregrinos cantando, el Padre entrar les ofrece. El ministro dirá el sermón con mesura y elocuencia, que conmoverá a la iglesia con mucho amor y admiración. La música se complace, dando vuelo a sus anhelos, y se lucen los chinelos, que es danza antigua con clase. Santiago, me despido, triste está mi corazón, por caridad, dame atención, tengo fe en ti, te lo pido. Después vamos a la plaza, donde hay tamales con mole, hay comidas, hay pozole, se come mejor que en casa. ¡Qué sabrosa palanqueta, jamoncillo y amaranto, fruta, todo es un encanto, sin faltar nieve y paletas! Buenos elotes hervidos, bueno el pastel, las tostadas, atole y las enchiladas, pan y tlaxcales cocidos. Todo el comercio espaciados, en calles y corredores, dicen a los compradores, que lleven lo de su agrado. Las güeras y morenitas, le dan vida a los pasillos, y en la quema del castillo, sus caras lucen bonitas. El baile alegra el festín, ven a los todos mañana, de jaripeo y de mangana, que con eso daremos fin. Nostepec les agradece a todos los santiaguistas, su cariño y sus visitas, que a la fiesta engrandecen.